Boda, boda, gondolero Boda, 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 hasta el final Ay, 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 ay Más adentro de la gondola Los novios enamorados Con idilio y muchos besos Y el gondolero cantando Canta, canta gondolero Que te quiero oír cantar Pues tu canto es melodioso Y llegaste el corazón Boca, boca gondolero, boca Que pronto llegarás al final Boca, boca gondolero, boca Que pronto llegarás al final Boca, boca gondolero, boca Que pronto llegarás al final Pues tu canto es melodioso Yo te quiero oír cantar Boca, boca gondolero, boca Que pronto llegarás al final Ya los novios están locos por llegar Permítame gondolero, yo le quisiera ayudar Boca, boca gondolero, boca Que pronto llegarás al final En la barca de la vida hay que bocan sin cesar Y orilla, orilla, camarada Boca, boca gondolero, boca Que pronto llegarás al final Y luego se ve la alegría de la gente Al otro lado de la bahía Disfrutando de verdad Boca, boca gondolero, boca Que pronto llegarás al final ¡Viva! 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 Boga, boga, gondolero, boga, que pronto llegarás al final Cuando llegue al otro lado, gondolero, con ella me voy a quedar Boga, boga, gondolero, boga, que pronto llegarás al final Y como estamos en carnaval, yo me voy a divertir y las penas olvidar Boga, boga, gondolero, boga, que pronto llegarás al final Ay, yo quisiera un amor, ay, yo quisiera un querer, que me quiera de verdad Boga, boga, gondolero, boga, que pronto llegarás al final De 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 pronto llegarás al final Boga, boga, gondolero, boga, que pronto llegarás al final Cuando lleguemos a la orilla no te pierdas, gondolero Y una cerveza te quiero tequiar Boga, boga, gondolero, boga, que pronto llegarás al final A la ciudad de Venecia, gondolero, con mi tibarita yo voy a llegar Boga, boga, gondolero, boga, que pronto llegarás al final Boga, boga, gondolero, boga, que pronto llegarás al final